Antes les preguntábamos si hay poca seguridad cuando se vigila al Papa Francisco y ahora ustedes lo van a ver, van a entender por qué se lo digo porque el Papa, que hace poco lamentó que no podía salir a comerse una pizza como hacía antes finalmente pudo disfrutar de una se la llevaron personalmente al Papa Móvil este señor que vemos se llama Enzo Caccialli tenía una pizza en la mano cuando Francisco pasó en su vehículo el sábado por una vía junto al mar durante una visita de un día a la ciudad tan famosa por sus pizzas Caccialli, que tiene una pizzería, se las arregló para acercarse al Papa Móvil y hacer la entrega mientras la multitud lo aplaudía Caccialli, cuyo padre preparó la pizza para el presidente, incluso Bill Clinton en su visita a la ciudad en el año 94 dijo al diario napolitano Il Matino que usó tomates amarillos en vez de rojos para reflejar los colores de la Santa Sede dijo además que estaba muy contento de que haya aceptado la pizza directamente de sus manos